hola chicas y chicas de youtube bueno hoy les traigo un tag no, 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 no corte, hoy les traigo unas compras de maquillaje muy rapiditas porque son pocas cosas, pero bueno, completas voy a empezar ya porque es que llevo 3 videos y de verdad que tengo una hambre bueno, me he comprado este set de maquillaje bueno, son estos pinzitos de aquí, tamaño muy ponibles y voy a enseñaros cuáles son los que me trae el kit este vale pues me trae esta, que es la que menos voy a usar son de la misma marca el Oiven esta de aquí que es una lengua de gato bueno, pues la veo muy tupidita y muy buena y me parece buena ya la he probado y aplico muy bien las sombras la del gel eyeliner biselado esta que es la que hace puntita ahí lo veis a ver si se puede apreciar hace puntita así que bueno, yo la voy a usar para lo que es la V esta que es para sombras pero que no ya me entendéis y esta que es una delgadita que no se puede quitar eso bueno, es una delgadita así y bueno otra de estas y me costaron 2.95 luego mi novia me regaló una paleta que yo quería hace tiempo es de Winnie y yo la quería para el día a día mucho, vale la quería hace tiempo de Winnie y bueno pues me costó 4.95 bueno, le costó y es la 0.2 ahí lo veis 0.2 trae unos tonos preciosos que a mí me han enamorado voy a tirar el pincel que es este, vale el aplicador bueno ahí se ve mejor, vale os voy a enfocar estos de aquí son lilas marrones como naranjitas como unos rojizos verdes de blanco a gris y negro azules, azules y marrones la veo una paleta muy, muy, muy ponible para cualquier ocasión y por ejemplo si os hago el swatch de uno pues podría ser por ejemplo del verde este que se ve muy pistacho uy lo he rozado y pigmenta un montón bueno ahí lo veis una pigmentación exquisita y genial a mí me encanta la paletita me ha enamorado luego mi padre me ha regalado esta de aquí pequeñita le dio por regalarme paletas a todo el mundo que es una monada porque tiene aquí su labial y estos labiales son los del corte inglés de un maletín y tengo 8 más sin que puedo ir cambiándolos casualidades de la vida bueno trae aquí dos brochitas de estas y la de el rubor de esta que se ha caído como os decía aquí trae un labial no tiene nada porque es que es un labial como si fuera de maletín es en este tonito me ha encantado el labial todo hay que decirlo es súper bonito súper cremoso un color así rosita coral me encanta y luego trae pues muchas sombras que esta de aquí es mi favorita es un dorado dorado con mucho destello es que no se aprecia por la luz pero bueno pues trae estos colores y este rubor pigmentan todos una pasada de bien el rubor por ejemplo el rubor es que he puesto con el verde vale el rubor es este tonito de aquí y sería este súper súper bonito la verdad me he quedado muy satisfecha con esto de verdad que para lo que ha costado que creo que eran 5 euros es que no me lo han dicho pues muy bien la verdad y encima me encanta esto porque esto para llevarlo tú en el en el bolso para no llevar más cosas más potingues que todas nos conocemos y luego acabamos llevando de todo pues es muy muy imponible pero llevas y ya está y luego ya la que me ha regalado mi madre que mi madre ha sido ya la joya de la corona porque mi mami es la que más entiende de maquillaje y los otros son chicos y si no le voy a decir a mi novio que esa me gusta o no acierta bueno no me entiende más pues ha sido esta vale es de la misma marca que esta que esta es de CD Codors bueno es la misma lo que pasa que no te veo las cajas están ahí y es una mega paleta es pequeñita pero tiene muchas cosas ya lo veréis bueno pues la abrimos madre mía espera que tiene que vale ya si es fácil bueno y vemos esto vemos ahí vais a ver el dorado y el plata que son una pasada ahí lo veis ya los destellitos los veis ahí o no estos son los tonitos trae un montón son colores más invernales hay muy poquitos que se dan para ahora bueno y me ha enamorado esta paleta vale entonces luego te haces así a ver así y te trae bueno una esponjita te trae rugores más rugores y un contorno vale bueno pues un contorno vale esto es lo que te trae aquí entonces luego haces así de aquí abajo y te trae un espejo que ahí vais a ver el móvil bueno te trae un espejo aquí te trae una brocha de rubor te trae otros palillitos de estos te trae lip balms que son estos de aquí colores muy chulos y te trae muchos contornos o alguno puede ser algún iluminador y eso pues es una paleta súper completa a mí me ha encantado y valía 9 euros 9 euros exactos esto no sé dónde iba bueno las bolsitas no las enseñó porque luego a nadie le interesa vale pues esto y bueno se pierde todo a ver que la cierre y queda así súper mona no sé me encanta y bueno pues nada eso es lo que he comprado de maquillaje han sido poquitas cosas pero grandes por así decirlo y que nada que espero que os haya gustado el vídeo que le den like que se suscriban yo me voy a comer que tengo mucha hambre y mañana sigo grabando más vídeos bye bye muau 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 Gracias.